Respecto a la denuncia de querella formalizada por Unidas Podemos en relación a una supuesta organización dedicada a difundir falsos contenidos, indicar que, como hemos manifestado, nosotros estamos monitorizando desde el interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil, las redes sociales, todos aquellos bulos, todas aquellas noticias falsas, todas aquellas noticias que puedan tener un contenido criminal o que pueda criminalizarse, lo ponemos en conocimiento de la autoridad judicial. En esos parámetros y como policía judicial actuaremos a la indicación de lo que la autoridad judicial, la fiscalía en su caso, nos indique o nos refiera en esos términos. No puedo decir nada más porque no conozco el contenido expreso de la denuncia o querella que se ha interpuesto por Unidas Podemos, pero, vuelvo a decir, quien tiene ahí ya, en este momento, la dirección de la investigación es bien la fiscalía, bien la autoridad judicial y en esos parámetros actuaremos. Pero somos conscientes de que en estos momentos las redes sociales son utilizadas de una forma indebida, en algunos momentos incluso criminal, difundiendo noticias absolutamente falsas y tendenciosas. Y en ese sentido vuelvo a indicar que desde nuestros servicios de la policía y la Guardia Civil hay una monitorización constante al respecto.